No Entonces no es tan lindo Bueno, yo me tiro Ahora me voy a tirar yo A ver loco Mirá que ese tiene el cabeza ahí arriba Ay la puta madre A ver el pato de acá arriba Pero de atrás agarralo A la vuelta eh Ay la puta madre Había una ranita ahí Que yo te pregunté donde eran las alas Ay ¿Listo? Si negrito Mirá tiene luz Concentración mierda Dani Dani Decirle algo a tu amigo Antes de que se vaya Porque me da sensación que me va a empujar En serio bueno parate vos acá y yo me pongo atrás tuyo Y te empujo Y te empujo Así tienes más sensación todavía Dale ¿Viste? Coca-Cola es así VAMOS 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 Es más te estoy filmando Es más te estoy filmando Es más allá Verás que la no empieza a filmar todavía No? Bueno a ver Decime cuando largo Decime cuando creo que empieza a filmar vos VAMOS 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 Desde ahí Un pie y me vio a la mierda para abajo VAMOS 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 ¿Está buena? Está re wey wey Loco Pero no, no puedo firmar los dos pies juntos ¿Y qué? Si tenés jate caer nos vas a tener que saltar VAMOS Sí la hueca ¿Y qué? Si tenés 10 metros para abajo VAMOS ¿Listo Martín? Sí dale ¿Y la luz? ¿A qué mierda luz boludo? Si no sirve boludo ¿Qué te crees que...? Cuando veo la luz me inspira Un reflector de 500 watts eh boludo No para para ahora me tiro ¿Vas a caer parado o de cabeza? No, la vuelta Dale ¿Listo? Si Graso, graso boludo Venga macho bien Puta el zoom de mierda no se nota un carajo boludo Anda bien el zoom Carajo Me cambié el modo de video Se nota mucho más nítido Cae con la planta de los pies No firmemos al fin Dale Cae de cabeza para atrás Una y media Pato ¿Qué? ¿Todo bien? Ahí voy Pero quiero caer re bien parado Vendérmelo el puntaje ¿Cuánto? Tres quintines loco ¿Ocho quintines? Tres quintines loco Tres quintines loco